Estas sonido en la sala de la noche Se da una vaca Esto se planta en una maceta Son troncofónicas Para que cuando la quiera sacar de menos a más. Si una planta, un arbusto, lo metes en una tina, hacia aquí se cierra y terminas reventándola, rompiéndola y luego no la podrías sacar para hacer plantarla o a otro lado de la arena o a otro terreno. Bueno, y este es un arbusto muy bonito que se llama gallito. ¿Qué se llama? El nombre que tiene es caesalpinia. ¿Qué es lo que hay? El nombre que tiene es gallito. ¡Gallito! 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 ¡Venga, encha la tierra! ¡Venga, encha la tierra! ¡No, sin darle a la ropa! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, encha la tierra! ¡Venga, encha la tierra! ¡Monte la ropa! ¡Monte la ropa! ¡Monte la ropa! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Pisa, Raúl! ¡Mira! ¡Hala! ¡Ya se acaba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien!